Ayer se presentó el cartel del 33º Festival Flamenco de Coín, 26º Memorial Pepe de la Isla, que se celebrará el viernes 31 de julio en la Plaza Bermúdez de la Rubia a partir de las 10 de la noche. Al cante intervendrán Evaristo Cuevas, Chelo Soto y Juan de Ana Quini, al baile La Lupi, al toque Curro de María, José Manuel Cadenas, el chino, José Satorre e Ismael Chicano y a las palmas el yaya. Este espectáculo flamenco, que tendrá entrada gratuita, está organizado por el Ayuntamiento de Coín y la Peña Flamenca Pepe de la Isla. Un festival consolidado ya en el panorama provincial y que, como he dicho, queremos ir dotándole de presencias importantes, tanto de cantadores como de bailadores y al toque también de la guitarra. Para ello se ha hecho un esfuerzo, este año mantuvimos reuniones con la Peña Pepe de la Isla, con el fin de ir configurando conjuntamente, naturalmente, como lo voy a decir de otra manera, porque ellos son realmente los que conocen quiénes son los artistas que están más de moda en este momento, o cuáles están haciendo un mejor trabajo, o cuáles están mejor preparados en distintas épocas. Y gracias a la labor de colaboración entre el Ayuntamiento y la Peña, pues hemos alcanzado el poder componer este cuadro para el próximo 31 de julio. Un año más conseguimos que el Festival Flamenco de Coín siga hacia adelante. Nosotros, en la Peña Flamenca, conscientes de las dificultades económicas que hay en los ayuntamientos, pues hemos hecho un gran esfuerzo y contribuimos de alguna forma para que el Festival Flamenco siga hacia adelante. Esperemos de que el año que viene, pues tengamos lugar de tres cantadores, cuatro, pero bueno. Ahora mismo tenemos tres, Evaristo Cuevas, ya hablará Gonzalo de él, Chelo Soto y Juan de Ana, porque siempre nos gusta meter alguno de nuestro pueblo, como es lógico. Nos congratulamos de todo ello, esperemos de que el pueblo responda como se merece y aplaudiremos a rabiar a los cantadores para que se vayan, bueno, pues que se vayan siempre de Coín, con algo que nosotros siempre hacemos en nuestra peña, y yo creo que en casi todas las peñas, y es que escuchar, oír el cante. Un año más el elenco combina artistas destacados del flamenco con locales, en esta ocasión contando con la actuación de la malagueña internacional La Lupi. El flamencólogo y conductor del Festival Gonzalo Rojo destacó la importancia de esta combinación y la calidad de todos los artistas que componen el cartel. Y me parece muy bien eso de todos los años, ir metiendo a un artista de la tierra, porque eso supone darle un espaldarazo, aunque sea petit comité, a ese artista hasta que vaya subiendo y vaya ya consiguiendo y subiendo esos peldaños lógicos y necesarios que hacen falta para llegar a figura, o al menos a estar con los mejores. Yo creo que es un festival muy completo, alcalde, un festival donde los paisanos nuestros van a disfrutar y a pasarlo bien, que es también lo que se necesita en un festival y es lo que a eso vamos. Los eventos que se celebrarán durante los próximos meses en el centro de Coín, como el Festival de Flamenco, permitirán, además de ofrecer una amplia oferta de ocio y entretenimiento a los vecinos y visitantes del municipio, dinamizar la actividad económica en la localidad. Las raíces, las tradiciones, la popularidad de este flamenco es el que nos hace que cada año nos reunamos en la Plaza del Pescado en torno a estas figuras, estas figuras del flamenco que nos permite pasar una noche agradable y que naturalmente dinamiza la economía de nuestra ciudad en estas fechas tan calurosas, pero que a la vez también permite que la afluencia pública en las calles llene las mismas. El centro urbano está lleno de gente, cortamos al tráfico, como ya todo el mundo sabe, durante los fines de semana, el mes de julio y agosto, el centro urbano con el fin de permitir y facilitar la patronización de que los ciudadanos y los coineños y visitantes puedan estar en la calle con mayor tranquilidad y la presencia de vehículos y que, por lo tanto, es un enmarco incomparable y un escenario ideal para llevar a cabo este Festival Flamenco. Gracias.